Bueno, ya para cerrar el verano, etcétera, estamos buscando al doble de Luis Miguel, mi hermano. Y bueno, la búsqueda va a ser espectacular, o sea que nuestro primer aspirante, si te parece, ¿quién es mi rey? Su nombre es Alberto Navarrete y vamos a conocerlo. Yo soy Luis Alberto y hoy me vas a conocer. Y el buen Beto canta, culpable o no, y quiere ser el doble de Luis Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, adelante. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Convénceme, piénteme con un beso, que parezca de amor, necesito creerte. ¿Cómo dice? Un padre de amor. Un padre de amor. Un padre de amor. ¿Cómo dice? Bravo, bravo, Alberto le cantaba al burro, Alberto le cantaba al burro como ese bromance que tuvieron alguna vez. Así es. Muy fuerte eso, ¿no? Somos ya de familia, ya casi, amigos para siempre. Qué bonito, qué bonito. Muy bien, mi hermano, muy bien. El segundo aspirante es Rubén López, pillin... ¿Cómo? Pillincito. Pillincito de chiquito, muy bien. Pillín. Pillincito. Aquí en la playa. Yo soy Rubén López, pillincito, y hoy voy a ganar. ¡Venga! A ver, los dientecitos muy bien, ¿eh? ¿Cantará la vikina? ¿Cómo dice? La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. ¿Cómo dice? Dicen que pasa la noche llorando por él. ¡Él! ¡Mariachi! ¡Bravo, pillincito! Gracias. ¡Burro! Déjame decirle a Natalia, estás bien hermosa. Y no te lo digo de dientes para afuera. Mi puro target, ¿eh? Oye, luego le regresan los dientes a Pedro, ¿no? No, te pasa lo que papirrín que sí lo que te acuerdas en un avión. Muy bien, muy bien hecho, mi rey. Muchas gracias, pillincito. Y el tercer aspirante, Marco Antonio Figueroa, dice esto. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Soy Marco Figueroa y hoy quiero serte incondicional. ¡Eso es todo! ¡Bienvenido a mí, Marco! ¡Bienvenido! ¡Adelante! Muchas gracias. ¡Bienvenido a mí, Marco! ¡Se nos iban pegando! Oye, muchas gracias, Marco Antonio, muchas gracias. Pero se parece un poco más a Carlos Rivera, querido compañero. Por favor, pasen los tres. Mikis. Alexis Ayala, Carlos Rivera. Alexis Ayala, pillincito y Marco pillincito. Para mí, Alexis, el de allá, ¿no? Muy bien. Bueno, este... Jurado especializado. Por favor, este... Hemos tomado la... Hemos tomado una decisión ecuánime. ¿Unánime? ¿Unánime? Teseado la palabra, Natalia. Sí, porque no puso atención. Pues sí. No, no, no. A ver si había los tres. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tómense de las manos, tómense de las manos. Considerando el enorme parecido del caballero número uno, Alexis Ayala, usted a Carlos Rivera, se lo vamos a dar al pillincito. ¡Pillincito! ¡Pillincito! Muchas gracias, México. Gracias. Y sigo buscando a mi mamá. Oprezco una recompensa de un millón de dólares. Gracias. Se me caen los dientes. Hoy le dieron un balón con rompope a ese niño. Gracias, Rey. Bueno, vamos con la gali. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.